Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. La tercera ola de COVID-19 se extiende y avanza rápidamente en África, aumentando en un 22% los casos por semana debido a las variantes del virus. Así lo advirtió la Oficina de la Organización Mundial de la Salud, quien ya pidió un mayor suministro de vacunas para frenar esta tercera ola. La variante Delta fue detectada en 14 países africanos y las variantes beta y alfa en 25, por lo que el proceso de vacunación se ha acelerado con más de 5 millones de dosis administradas en los últimos cinco días. Diego N., acusado de atropellar a dos mujeres, Fernando Olivares Poli y Fernanda Cuadra, podría alcanzar una pena de hasta 15 años de cárcel por el delito de tentativa de feminicidio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México declaró que ya se cuenta con una orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con la autoridad judicial, Diego N. habría huido al estado de Guerrero, por lo que la búsqueda se ha intensificado. Mientras tanto, familiares y amigos de las víctimas organizaron una marcha en protesta para exigir la captura del responsable y justicia por el intento de feminicidio en contra de ambas víctimas, quienes continúan hospitalizadas y en estado delicado. El presidente López Obrador descartó que exista una campaña de silenciamiento a personajes clave en el caso Ayotzinapa y aseguró que nada va a impedir que se esclarezca y se haga justicia a las víctimas de la tragedia de Iguala. Además, aseguró que su gobierno pretende resolver este crimen que sigue impune y que exhibió los niveles de colusión entre autoridades, el ejército y el narco. El mandatario se reunió con los familiares de los 43 para presentar la identificación genética de Yosibani Guerrero, el tercer joven identificado, y aseguró que el caso de los 43 se considera un asunto de estado en el que seguirán participando el gobierno, la fiscalía y expertos internacionales. Una ballena se tragó repentinamente a un buzo que se encontraba pescando langostas a unos 13 metros de profundidad en KCOP, Massachusetts, y a pesar de haber temido por su vida, fue expulsado por el animal unos segundos después. El hombre identificado como Packard estuvo alrededor de 30 segundos dentro de las mandíbulas de la ballena con su equipo de respiración intacto. Sin embargo, poco después, el buzo sintió cómo el animal comenzó a emerger y lo escupió repentinamente, lanzándolo al agua. Tras ser expulsado, un compañero de la tripulación que iba con él lo recogió y lo llevó a la costa para que fuera atendido por los servicios de emergencia. Aparte de golpes y lesiones menores, el buzo se encuentra en perfectas condiciones y en buen estado de salud. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Casandra Bisoño.